¡No hagas el cambio en éxito! ¡No hagas el cambio en éxito! ¡No hagas el cambio en éxito! La ley a estos soñadores de la política sin ética, que no cumplen con lo que firman, Y permiten que gente humilde lleven tres años fuera de sus casas. Aventureros sin escrupulos. Porque cuando hablan de transparencia, tienen que saber que no hay mayor transparencia. Éticamente hablando, que cumplir los compromisos que se contraen con los vecinos. Gracias.